Respecto a la aprobación que se hizo de la ley orgánica eléctrica, aprobada el día jueves, fue un veto, esta ley fue ya aprobada el año pasado mismo y de hecho de lo que aprobó la Asamblea Nacional, se daba la posibilidad de que a través de las empresas eléctricas se pueda seguir cobrando el porcentaje correspondiente a los cuerpos de dobleos. Sin embargo, el colegio legislador, presidente de la República, planteó un veto en el cual se dejaba excluida la posibilidad de que la ley se cobre, sino que lo que tiene que hacerse es a través de convenios. Cada uno de los cuerpos de bomberos o cada uno de los municipios donde asuma ya la competencia de los cuerpos de bomberos tiene que suscribir convenios con las empresas eléctricas para que puedan seguir recaudando. Si bien es cierto, se eliminó el mandato legal, porque por ley tenía que cobrarse a través de las empresas eléctricas, pero ahora ya se lo cobra la ley, pero tiene que hacerse vía convenios. La ley garantiza que se tenga que seguir recaudando, porque los cuerpos de bomberos no pueden quedar sin presupuesto que es apostado por los municipios ecuatorianos y ecuatorianas.